Estos son los 120 segundos del gato de la victoria del Deportivo Cali frente a Río Negro con un golazo de Michel Ramos. Golazo que desenredó todo esto que tiene el Deportivo Cali. El cuadro verde y blanco hoy es líder. De 18 puntos lleva 16. Está en el tope de la tabla. Se viene el junior. Pero tiene un poquitico más de la mitad de lo que seguramente van a necesitar los equipos para poder clasificar. Recordemos que hay un equipo menos. Hay en este momento 19 equipos. No hay 20. O sea que se va a necesitar un poquitico menos. Ya Deportivo Cali tiene esa mitad para poder clasificar de una vez a los cuadrangulares o al mata-mata. Bueno, en fin. Hablando del juego de hoy. De nuevo, carencia de gol. De nuevo, por todos lados, oportunidades. Entre otras cosas, el equipo del señor Alfredo Arias ha tenido 43 opciones claras de gol en seis partidos. Y lleva seis goles. Hasta siete. Porque al desmigado lo marcó Menose. Autogol. Imagínese, 43 opciones de gol. Y nada que entra. Ahí uno llega y dice, ¿tiene razón el técnico o no tiene razón el técnico? Pero que hoy hubo mejor movilidad. A muchos no les gusta lo de Ángelo. Pero Ángelo hoy en el segundo tiempo fue el que le puso todo. Háganle usted, Marco. Háganle usted, Vázquez. Péguenle usted. Ángelo hoy tuvo una movilidad especial. Pero lo trajeron para hacer goles y no está anotando goleos. Y Marco Pérez también. Ni porque una niña dijo que se iba a empelotar si Marcos anotaba hoy. Ni así lo pudo anotar. Y Misha Ramos necesita la oportunidad. El chico Arroyo no asume como tiene que asumir. Entonces uno pensaría que el Cali necesita un volante y un delantero. Según lo pedido por el técnico. La junta directiva dice, ¿cómo estamos? ¿Y hoy qué ganaron? Menos. Creo que se quedan como están. Aplaudirle lo del cuadro verde y blanco. Repito, lo mejor es que el Cali gana. Pero la falta de gol es supremamente evidente. Una recomendación. Jaboncito azul. Empance y unas hierbitas. ¡Tah! A los delanteros. No. A los volantes, a los delanteros, a todos. Jaboncito azul. Porque si no, esta carencia de gol es impresionante en el cuadro verde y blanco. Que reitero, hoy es el líder del réptico parte.